Señor presidente de la Asamblea Nacional, arquitecto Fernando Cordero, compañeras y compañeros asambleístas, permítame expresarle a ustedes las palabras de profundo contenido humano. Hoy se alzan en mi corazón los sentimientos sencillos de la mujer, del hombre que saben amar, al ser que nos dio la vida la madre. Esta mañana quiero dirigirme a mi señora madre, Esmeralda Ordóñez de Balaresa, insigne maestra educadora que hoy goza del amor de Dios. En memoria a su recuerdo, te digo, gracias madre mía. Gracias a ustedes compañeras y compañeros asambleístas por confiar en mi persona para ejercer tan grande responsabilidad. Es una honda satisfacción dirigirme a ustedes luego de mi designación como cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa. Quiero señalar que me debo primariamente al Movimiento Autonómico Regional Mar de la Provincia del Oro, cuyo líder es el compañero Montgomery Sánchez Reyes y al Movimiento Acuerdo Legislativo por la Descentralización y la Equidad, ADE. Expreso en esta oportunidad mi firme compromiso de lealtad a la Constitución y a los valores y principios que consagra mi compromiso para que todas las propuestas presentadas por los señores asambleístas merezcan al interior del CAL igual apoyo y respeto. De mi designación como miembro del Consejo de Administración Legislativa se derivan unas consecuencias que quiero resaltar. En primer lugar, una voluntad de cambio político por el respeto a las minorías. En segundo lugar, la necesidad de impulsar un mayor diálogo, un mayor compromiso, porque todos tenemos la obligación de construir un sólido entramado de relaciones personales, fruto de principios y valores, de agudos y sanos entendimientos. Al asumir la responsabilidad otorgada, prometo cumplir el importante mandato con rectitud, esmero y solvencia, con la firme certeza de que el interés del país exige la conformación de un órgano legislativo productivo y estable, con una agenda seria capaz de desafiar a los problemas que pesan sobre la sociedad ecuatoriana. Deseo por otro lado destacar que todos los legisladores presentes han salido de las universidades con un título bajo el brazo, pero más importante que el dominio de la carrera elegida es el hecho de que puedan considerar en este foro los asuntos del país y de la sociedad con eficiencia y calidad. Puedan participar con suficiencia e imparcialidad en la búsqueda de soluciones a los problemas comunes, puedan dialogar y consensuar, discutir en paz las diferencias y contradicciones, llegar a acuerdos, compromisos, convenios y respetar lo pactado. Acciones que deben caracterizar toda acción parlamentaria dirigida al servicio de los ciudadanos. Pero, compañeros, permítanme finalmente recordarles que la democracia es el único sistema político que puede garantizar la vida en común, la vigencia de un Estado de derecho, el respeto a los derechos inalienables de la persona, sólo a su sombra pueden desarrollarse sociedades justas y libres. El fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho exige asegurar el imperio de la ley, la división y equilibrio entre los poderes del Estado y el respeto a los derechos y libertades individuales. Hago un llamado para crear entre nosotros una confianza mutua, para crear un país próspero y eficiente, unido y diverso, comprometido con la paz y la lucha contra la pobreza, que garantice a todos la igualdad ante la ley, que genere más y mejor empleo, que proponga igualdad entre hombres y mujeres, que solvente los problemas ciudadanos con rapidez, que garantice la vida, libertad y propiedad de las personas, que sea una potencia en educación y cultura, que modernice e impulse su economía. Hago un llamado para construir un país solidario con quienes más necesitan, un país donde todos cuenten con los mismos derechos, un país que sume el mayor número de voluntades, gobierne y administre para todos. Permítanme, antes de concluir mis palabras, expresarles mi admiración y respeto por vuestro firme compromiso con la democracia y subrayar mi reconocimiento a su trascendental labor legislativa. Hasta aquí, compañeras y compañeros, muchísimas gracias.